¿Qué es la ley que se firma? ¿Qué es la ley que se firma? ¿Algunas personas no binarias han venido a querer cambiar su documento? Todavía no, no ha habido ningún caso, pero para hacer un cambio, una vez que vos haces una opción de género, para volver a cambiarlo, tenés que hacerlo por la vía judicial. Ya no va más por la vía administrativa del registro civil. Así que van a tener que presentarse ante un juez y hacer la petición. Pero el trámite para hacer su documento como persona trans la pueden seguir haciendo por primera vez, claramente, la pueden seguir haciendo en el registro civil. Sí, claro, y es sin costo. O sea, tanto el trámite como el primer ejemplar del DNI es sin costo.